En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Apoyarán a 60 unidades de negocios nuevos, un proyecto de plan internacional. Así lo manifestó el licenciado Antonio Salguero, gerente de dicha organización no gubernamental. Bueno, estamos en el mes de agosto, en el mes de la juventud. Estamos generando oportunidades para los hombres y mujeres jóvenes. En este momento estamos por entregar a un segundo grupo, Capital Semilla, un segundo grupo de jóvenes que han iniciado un emprendimiento en su comunidad. Han terminado el proceso de formación y están por iniciar el proceso en sus comunidades. Entonces estamos entregando Capital Semilla a partir de la próxima semana. En este momento estamos haciendo las compras, esperamos apoyar aproximadamente a 60 grupos, digamos, o 60 unidades de negocios que se van a implementar. Con esto estamos trabajando para reducir primero el tema de las condiciones de pobreza y pobreza extrema en las comunidades, pero también el tema de migración, que los y las jóvenes tengan una oportunidad aquí. Y aprovecho para invitarle a los jóvenes del área rural donde tenemos cobertura para que se acerquen a nuestro personal y poder inscribirse porque estamos en un proceso de seguimiento con una segunda cohorte, digamos, que estamos por iniciar para trabajar este proceso. Y ustedes han sido testigos de que acompañamos el proceso, pero también damos los recursos para que ellos inicien su emprendimiento. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net